Te vas a poner contento. Hoy cumpleaños, hoy cumpleaños, uno que nos llenó de alegría a todos nosotros por eso. A todos. Segundo viejazo, con feliz cumpleaños total para vos. 90 años, Carlitos Balá. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Viejazo en Morphe. Es como un charleston, ¿no? Ya era más difícil. Aquí llegó bala, llegó bala El show va a comenzar, ya llegó, ya llegó Aquí llegó bala con su repertorio La bala de bala Tu amor es un zumbutrule Tu amor es un zumbutrule muerto Tu amor es un zumbutrule Es romántico Escucha, año 22 Mira cómo será la letra completa, pero qué motor Cuando yo la saco, paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en lugar Me compré una carrindanga, año 22 Al principio baila pachanga, pero qué motor Cuando yo la saco, paseo como un mariscal Me preguntan si es del museo el que está en lugar Debe ser muy fuerte, está al lado un hombre que sabe la carrindanga completa Es muy seductor un tipo que te canta la carrindanga de una Bueno Ponele Qué gusto tiene la sal, salado, salado Qué gusto tiene la sal, salado, salado Qué gusto tiene la sal, salado Las palabras de Bala Dale Richard Bueno, quiero decirles a todos los argentinos y los no argentinos también Quién es el verdadero imitador de Sandro, el número uno Porque después aparecieron un montón de cuatro de copas Yo soy el más veterano y el más famoso de los imitadores de Sandro El imitador de Sandro estaba apabullando Imitador de Sandro que está ahí con nosotros, está peinando en este momento la patita ¿Algo te afectó lo de Nacha? Sí Me afectó mucho Votación de la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches a todos Primero, gracias por traer la voz de nuevo de Sandro Porque es una voz única A mí no me gustó Pero es muy difícil hacer un homenaje a Sandro sin ser Sandro Tiene millones de imitadores que son todos malos El nombre de su部分 Quién es el mejor ¡Mira, traer, traer, traer! ¡Miramente era! Y hoy el conor ¡Mira, traer! ¡Mira, traer! Yabartazo Rojo ¡Mira, traer! ¡Mira, traer! ¡Mira, traer! ¡Mira, traer! Son todos malos, porque los imitadores siempre son los imitadores, por muy buenos que sean. A mí me marcó mi vida, Sandro. Me gusta Diango también, pero Sandro es el que yo... Por ese palpita... Eso es vida pura, o sea, yo lo escuchaba en Italia y lloraba. Y que después abandoné... Así... Así... Siempre son los imitadores, por muy buenos que sean. ¿Dónde está el imitador de Sandro acá en la plaza? Sí, ya sé, pero igual, lo siento, pero... Pero dijo que era malo, Nacha, y no lo hemos visto actuar acá, lo he visto en otros lados. A mí no me gustan los imitadores, y mucho menos de Sandro, que es inimitable. Pero viene siempre. Pero bueno, está bien, queremos verlo, es que lo queremos ver ahora. Treinta años cantando en la boca. Sandro es mi vida. Me compré la casa. Es todo para mí. Es todo. Un hombre que me dio la ropa. Este es el smoking de Sandro. Acá estoy porque represento a Sandro. Yo te quería, te amaba, pero hoy no. La pregunta es... Contame. Por tu amor a Sandro. Sí. ¿Vos mataste a Juan Carlos? Sí. Yo como... No, yo como Juan Carlos no sirvo. Mira. Ah. Mira. 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 Te quiero. Lo amá. ¿Por qué te emociona tanto? Y quiso en tus ojos... Te amo, Roberto. Estar él también. ¿Qué te pasa cuando ves esa imagen? ¿Sabes por qué? No es una imitación. Es un homenaje. Cuando Sandro falleció, yo tuve tres meses depresivo. Yo le prometí que mientras yo viva, la gente no te va a olvidar, Roberto. Yo voy a estar siempre representándote. Y yo fui a Showmatch a estar parado ahí porque yo quería ser Sandro en ese estudio. ¿Tuviste que hacer tratamiento? Para que la gente diga, ahí está Sandro. Juan Carlos. Ahí está Sandro. Nacha, fue un momento de nervios, perdóname. No, ¿de qué? ¿De qué? Ven y dame un beso. Si te dije algo, perdóname. Ven. Un beso. Y te adora, por favor. Y me decía, ando a las sensaciones. Un mundo de vibraciones que te puedo regalar. ¡Vamos, Ángel! Yo tengo un nuevo lema, vivir y dejar vivir. Creo que hay que ponerlo en práctica, ¿eh? A veces, ¿sabes qué más es importante? Vivir y dejar morir. Quiero escribir una canción a tus cabezos, luego tu cara caer en la arena de bocar. Oír tu nombre cantando para el viento, de tu sonrisa jugando con el mar. Y tu peligrosa insolencia me estremece, y tu picardía me hace sonreír. La sencillez de tu mirada me enloquece. La candidez de tu mirada me enloquece. La sencillez de tu mirada me enloquece. Y bebe genia, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti. ¡Bravo! ¡No se animaron! Y try and lahir y encontrar el mundo de la naturaleza y vieja tristeza, poder olvidar. ¡Ah! ¡Gracias!